La bici siempre debajo del pulo. Hola, buenos días. Muy buenas. Hola. Ya quito la bici. Cuéntame. En el corte inglés. ¿Ves? Es chiste. Lo iba a decir yo. Te vas a adelantar. Todo se ha pegado. Corta y empiezo otra vez. Bueno, pues otra tanda de preguntas que tenemos esta semana. Tenemos muchas preguntas o qué? Pues unas 6 o 7. No me las he preparado. Ya me voy a quitar las gafas. Guay, guay. Profit. Guillem Clavria. Vamos con la primera pregunta de la tandika de hoy. Mágico. Ya te podías hacer ahorita. Sí, ya lo sé. Estoy un poco dejado esta semana. Ya lo siento, oye. Es que me estoy dejando barba para el disfraz de carnaval. Ah, vale, vale. Bueno, vamos a empezar. A ver. Dime. La pregunta es, ¿existen manetas de freno hidráulico de manillar plano MTB con abrazaderas de 24 milímetros, o 25,4 milímetros, o 31,8 milímetros para el manillar de carreras? A los Circo Clos. Muchas gracias. Hombre, pues sí, claro. La GRX, sí. El Shimano GRX es el nuevo grupo de Shimano para hacer gravel. Y son manetas planas, tienen un accesorio de manetas planas. Lo único, ahí sí que tengo dudas, que no sé si van, tienen que ir acopladas con las manetas de la curva, las manetas normales, o pueden ir sueltas. Pero de todas maneras, sí, hay material. ¿Es el mismo manillar? O sea, en ciclocross, en gravel, se puede poner, aparte del manillar curvo de carretera de toda la vida, se pueden poner unas manéticas pequeñas en la cruceta. ¿Como lleva la fisi? Es lo que te está preguntando. Vale, vale, vale. Y de todas maneras, en frenos hidráulicos de montaña, pues una maneta de montaña suelta, sí que, claro, se podría poner para carretera o para gravel o para hacer alguna conversación. Ok. Bueno, vamos con el Club Ciclista Pinceque. ¿Cada cuánto tiempo hay que revisar la horquilla delantera de la bicicleta y cuál es el precio máximo o aproximado de esta revisión? ¿Hay algún síntoma que notes que la horquilla necesita revisión? Muchas gracias, chicos, seguir así. Vale. A ver, revisiones de la horquilla. Los fabricantes, pues según el año de fabricación de la horquilla, te recomiendan cada 50 horas, cada 200 horas, cada 100 horas. Y luego también depende del mantenimiento y del uso y de cuánto lavados a presión, los lavados a presión les sienta fatal. Exactamente. Lavado a presión, al palco. Bueno, a ver, los retenes de las horquillas, esto es de goma. Entonces, aparte del desgaste, del propio desgaste o la mierda que se pueda meter, con el tiempo también se cuartean. Se quedan más duros los retenes y ya dejan de cumplir su función. Entonces, yo recomiendo... Sí, perdona, perdona. Sigue, sigue, sigue. Yo recomiendo, pues aparte de un poco de sentido común de decir, joder, me va la horquilla un poco dura. ¿Sabes? Si notáis que le cuesta hundirse o que va a golpes o algo así, pues bueno, hay que llevarla. Por supuesto. Eso yo creo que lo notas. Exactamente. Lo vas notando. Y luego cada año y medio, dos años. Sí. ¿Y precio de una revisión, de un mantenimiento? Yo que sé, pues a ver, mínimo entre retenes y desmontar la horquilla y volver a montar, pues este mínimo tienen que ser 65, 70 euros o algo así, es que ya menos. Este es otro mojico que se llama así, en YouTube. Ah, el de siempre. Ah, yo pensaba que era Echeverría. No, no, no. Dice, en cuanto a duración, mejor pedales de bola Shimano o con rodamientos sellados. Resto de marcas. Mi experiencia con modelos de Shimano de gama alta, malísima. No así con gama baja. Con crumbodes, si no te importa desmontar y engrasar cada mes y medio, mejor. Saludos. A ver. Si no te importa, mejor. Yo llevo un año con los Shimano XT y estoy encantado. Vale. Pero es que venía de los Shimano, los SPM. Los 520. Los 520. Y no tenía ningún problema. Ningún problema tampoco. Al cambiarlo dije, bueno, pues me voy a poner los XT. Hasta ahora, como os encanta, algo que me despreocupó. Pues mi opinión como mecánico, es que los Shimano se podría decir que son indestructibles. O sea, es un pedal que te olvida de él. Lo único que sí que hay que tener en cuenta, cada cierto tiempo hay que mirar cómo está. Hay gente que lleva holguras en los pedales y sigue con los pedales. Coño, si llevan holguras, pues engrásalo, ajustalo. Llévalo. Hay que hacer un cierto mantenimiento. Pero... El taponcito este... Ya déjame de tocar las cosas. Ya lo sé, estaba buscando los buenos. A ver, los pedales. Yo he tenido un montón de clases de pedales. Hombre tú. Hombre tú. Tú tienes pedales. Asina. Asina de pedales. Se ha tenido así. Sí. Sí, a ver. Pero es que tengo un cajón todo lleno de pedales. Tengo pedales de BBB. Tengo pedales de ExoStar. Tengo pedales de Speedplay. Todo de montaña, eh. Tengo pedales de Shimano. He tenido los Crown Brothers. Los Crown Brothers, de hecho, se me quedaron como a Daniel Reis el otro día. No sé si lo viste, es que se le rompió el pedal y se le cayó. Sí, que es otro Pupas. Como en San Juan. Claro. Es que agota. Tanto pesimismo agota, mancho. Pues no hay ningún pedal, que yo de montaña no conozco ningún pedal que digas, este es el perfecto. El XT de Shimano. Pero dentro de lo malo, pues el XT es lo que es mejor. Claro. Hablando de pedales. En la playa también. Tienes problemas con pedales. En la barquita. Pedalines. Esto se lo llevaba preparando. Víctor del Cierzo. Te va a dar aquí flash. A mí. ¿Cuándo vais a hacer una carrera juntos? Carrera. A cualquier cosa le llamamos carrera. O marcha. Ahí te iba a decir. Carrera, marcha. No, no. Tira, tira. Ya me he cansado. ¿Juntos? Sí. Ya me he cansado de decirte. Joder. Me quería ir con él al soplao. Habría molado. Pero que es mi aniversario. Mi amigo, mi socio en el soplao. Es mi aniversario de boda, tío. Es mi aniversario de boda y además el cumpleaños de mi hijo. No, el mismo día no fue. Se perdona. Se perdona. Se perdona. Que cambien. Oye, los del soplao, cambiar la fecha, por favor. ¿Eh? Venga. Pues a mí me gustaría. A mí me gustaría hacer una carrera con... Perdón. La marcha. ¿Sabes? ¿Con carrera? En el momento que estoy por dorsal, etiquétalo como carrera. Ah, pues este domingo. Este domingo tenemos una carrera. Este domingo vamos a hacer una carrera juntos. Sí. Una crono de un kilómetro. Cuidao. Cuidao. Que igual nos reventamos ahí. Vente al gigante de piedra. Tengo que trabajar. Ya estamos. La quebranta huesos. Tal y como vamos. La quebranta huesos no es un claro ejemplo. Vamos a ir juntos y vamos a darnos un abrazo antes de salir. Vale. Y ya. Y ya está. Y ya no veremos al final chocando la medalla. Sí, alguna saldrá. Este año alguna saldrá. Lo único que pasa es que... A mí me habría gustado hacer juntos la Monegro. Esa habría sido... La Monegro va a estar complicada. Pero este año Monegro... Algunos de los organizadores o alguna tienda que tenga Orbea o mirar a ver si nos busquéis un hueco. Claro. Nosotros pagamos la inscripción, pero que nos den opción a inscribirlo. Pero nos den opción a inscribir. Exactamente. Ya, ya. Daniel RT, ¿me aceptáis un reto? Si os mando unos aros, bujes y radios, me montáis las ruedas y de paso haríais un vídeo sobre ellas. Ale, ahí queda dicho. Un saludo a los de Sevilla. Mira, Daniel. Vamos a hacer una cosa. Invítanos al Rocío, a los dos, y nos llevamos ahí. Pero a Rocío... O sea... Sí, guay. ¿Vale? Ah, con dos youtubers de Zaragoza. Vamos al Rocío, estamos contigo, montamos las ruedas y grabamos en directo los tres. ¿Qué te parece? Bueno. Encadenados bikers. Guantes sí o guantes no. Yo guantes siempre y largos, que el suelo quema. Guantes siempre. Siempre. Invierno o verano. Siempre. Pero largo. Lo que estamos hablando supongo que se referirá a bicicleta de montaña por el tema guantes largos. De los finos. De verano. Pero guantes largos. El suelo quema. Y luego, además, siempre tienes que echar la mano en... Yo que sé. A cogerte la bicicleta o cualquier cosa. Los guantes... ¿Tú no llevas guantes hoy? Ah, sí. De lo largo. Vale, vale. Yo siempre llevo guantes y pa'l verano cortos. Guantes y pa'l verano cortos. Guantes y pa'l verano cortos. Claro. Bueno. Campestre. Nos pone una serie de preguntas del foro. Este mozo ha salido del foro MTB. Vale. Para que subí el vídeo al foro y... Muy buena iniciativa y tenéis gancho, además. Sí. El mozo le gustó. Bueno. El mozo le gustó, bueno. Por lo menos le ha gustado uno. A ver. En los ejes de pedalier clásicos, de cuadradillo, Tallink, Isis... ¿Cómo se extrae la cazoleta derecha de su propio eje de pedalier? A martillazos, calor y frío. Es para engrasar el rodamiento derecho. Dale. Para engrasar al rodamiento derecho, dale martillazos. Que es la mejor manera. Vamos a ver, por Dios. A ver, una caja pedalier, cuando está cascada, vale. Eh... Se cambia, se cambia. O sea, no la puedes desmontar. Eso, además, pone así en pegatina, pone no desmontar. Vale, vale, vale. Eh... Una caja pedalier, vale 11, 15, yo que sé, 20 euros a lo... Es que no te merece la pena. Es que no merece la pena el ponerte a desmontar para romperla y luego para echarle grasa por dentro. Que además es un rodamiento sellado, que ya va sellado, que no se escapa grasa. Cuando el rodamiento está mal, es que está mal, está mal y hay que cambiarlo. Entonces, no, no se desmonta eso. Lo siento. Bueno, otra pregunta que tiene. ¿Se desgastante es una cadena de 11 velocidades en monoplato o una de dos platos con 11 velocidades por el cruzamiento? A ver, la misma cadena de 11 velocidades. Eh... Pues se desgasta más, se supone, con doble plato por el tema del cruzamiento, el desviador. Cada vez que cambias el desviador, pues la cadena tiende a sufrir. Ajá. Pero, bueno, sí, ya está. Si es desgaste de cadena, se desgasta antes con dos platos. Luego también el monoplato se desgasta también el plato antes, ¿sabes? Son desgastes que son normales. Son desgastes bienes que son normales. No lo puedes evitar en el uso. Bueno, y esta pregunta, ¿se impondrán los frenos de disco en todas las bicicletas de competición en carretera? Yo es que ya no en competición. Se impondrá en todo. En todo. Al final, esto es como las de montaña en su día, llevaban todas zapatas. En su día no, es que es cosa de los fabricantes, lo que hay siempre. Si llegaron y, ¡pum!, metieron en el disco, pues imagino que la gente que había llevado siempre zapatas... Ahora, bueno, que... Para despedirnos. Ah, vale, vale. Para despedirnos. Que lo dicho, volver a ponernos más preguntitas y en la medida posible volveremos a contestar y a daros nuestra humilde opinión. ¿Las contestaremos bien o mal? O mal. Eso ya... Pero bueno, oye... Empieza a gustar esto. Sí. De las preguntitas, pues chicas. ¿Qué viste el otro día? ¿Algún niño viendo el vídeo o qué? Ah, sí. Me comentaron. Nada. Un crío en un ambulatorio está esperando al médico de 13 años o 14 años con el móvil pidiéndonos a ti y a mí. A mí y a ti. ¿A tú? ¿Tú y a mí? Y a mí. Bueno, que lo dicho, que va ganando, pues lo hacemos con mucho cariño, con humildad y... Y pues eso, pues hasta la semana que viene, eh. A pasarlo bien, a disfrutar y... Y poco más. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¿Se me ve o qué? Se te ve pequeñín. No puedo... No puedo hinchar más. ¡Mierda! ¡Ya estoy preparado! Perfecto. Oye, qué día de primavera, eh. ¿Estamos en febrero o un parto? Eh... ¿La bici tiene que estar así? Porque para apoyarme, eh. Te oía mal. Y es que estaba poniendo el dedo aquí abajo, en el micrófono. No hace falta ser inútil. No hace falta ser inútil. ¡Hace falta ser inútil! Yo digo, pues que se oye mal. Que se oye mal, que es raro. Que estaba tapando el micro. Mira, que se ve mal, eh. Que se ve mal. Estaba tapando el micro con el dedo, tú. ¡Hace falta ser jodo! ¡Venga! ¡Dale, dale, 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 ¡Venga! Los pedales. ¿Qué? Tienes muchos pedales y has cogido muchos pedales también. ¿Cómo que he cogido? Tú has cogido muchos pedales, se te ve, se te ve. ¿Que he cogido de la tienda? Pedales, sí, sí. Que los he rogado a mi madre. Pedales, pedales de ahí abrazando farolas. Sí, 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 sí. ¡Ja! ¡Tres días más tarde! Estaba pensando hacer eso. Ya te lo pasaré en el cárcel. Aquí seguimos.